El 24 de la Virgencita Auxiliadora Que nos hace recordar a nuestra madre y un Dios que nos acompaña siempre y nos auxilia Leemos hoy de la primera carta de San Juan, estamos en el capítulo 3, versículo 7 al 10 Hijos míos, que nadie les engaña a ustedes El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo Pero el que peca procede del diablo Porque el diablo es pecador desde el principio Y el hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo El que ha nacido de Dios no peca Porque el germen de Dios permanece en él Y no puede pecar porque ha nacido de Dios Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto El que no practica la justicia no es de Dios Ni tampoco el que no ama a su hermano Más claro que esto, solo el agua, queridos hermanos Y esto sí que lo tenemos que aplicar a cada uno de los estamentos donde nosotros estamos viviendo Si yo no soy un papá justo con mis hijos Si yo no soy una mamá justa en mi familia Si yo no soy un político justo O un tendotá que está al frente Que no practica la justicia Hasta palacio de justicia Y es el lugar donde más injusticia encontramos Entonces El que no practica la justicia no es de Dios Esto es claro como el agua No tenemos que dar demasiadas vueltas El que no practica la justicia Porque la justicia de por sí es la definición por autonomacia de Dios A Dios en la Biblia se lo define sobre todo con justicia La justicia es el elemento de la definición profunda, total de Dios Quiere decir que cuando nosotros pecamos contra Dios Lo que estamos cometiendo contra nuestros hermanos Contra nuestra sociedad es la injusticia Es decir Lo que le corresponde, entiendan Esa es la justicia Pero gracias a Dios este 2024 De un Dios que nos quiere Y ahí entra la misericordia Para volver a la justicia Esa es la misericordia El corazón hacia el pobre El corazón hacia aquel que está cometiendo una injusticia Con los demás y consigo mismo Vivir la justicia Porque vivir la justicia es ser de Dios El que no practica la justicia no es de Dios Ni tampoco el que no ama a su hermano Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén